El artista, que no logró quedarse en el reality de canto, se mostró en desacuerdo con la devolución del jurado. El actor Leandro Centeno se hizo presente en la voz argentina, y tras no haber logrado quedarse en el reality, apuntó muy fuerte contra uno de los miembros del jurado, Ricardo Montaner. Aunque ninguno se dio vuelta luego de que Leandro interpretara Tears in Heaven de Eric Clapton, Ricardo le explicó por qué él no lo eligió para que siga en carrera. Si nos hubiésemos dejado llevar por la gran canción que cantaste, yo estoy seguro que todos nos hubiésemos dado la vuelta. Es una canción infinita, hermosamente sentida y la historia además es muy fuerte. Siento que el estilo en el que cantaste la canción no es un estilo que te pertenezca. Punto ya estoy buscando a alguien que cante diferente, totalmente distinto, sin adoptar personalidades de acuerdo a la canción que esté cantando, le dijo el jurado. Leandro Centeno apuntó fuerte contra Ricardo Montaner. Tras haber reflexionado sobre su paso por la voz, el actor se mostró en desacuerdo con la devolución de Montaner. Casi todo lo que me dijeron lo entendí, hay una cosa que no comparto, y fue lo que me dijo Ricardo Montaner. Me dijo que había cantado con el estilo que me pertenece, te puede gustar o no. Punto casi todo lo que me dijeron lo entendí, hay una cosa que no comparto, y fue lo que me dijo Ricardo Montaner. Es una voz rasposa con un estilo y yo canto así. Creo que me quiso decir otra cosa, él no conocía mi estilo, él podría haber dicho que no le gusta mi estilo pero el estilo me pertenece porque es el estilo que tengo yo. Se intenció en diálogo con Juan Echegoyen en Mitre Life, antes de admitir que se sintió decepcionado por no haber sido elegido. Suscríbete al newsletter de Ciudad con un clic aquí signo de exclamación punto y recibí las últimas noticias del espectáculo en tu mail.